Hola, mi nombre es Cristina Torrego y he realizado una investigación sobre la evolución, los beneficios, los retos y las aplicaciones prácticas del metaverso, haciendo especial detenimiento en la utilidad que tiene la mercadotecnia. El metaverso es el nuevo espacio virtual que utiliza la tecnología para ampliar el mundo físico a través de la realidad aumentada y de la realidad virtual y ofrece una oportunidad a las empresas y los usuarios de interactuar entre ellos tanto en entornos reales como simulados mediante avatares y hologramas. En este mundo virtual tiene grandes beneficios pero también muchos retos que van variando de unos sectores a otros. Entre los beneficios destacan que las relaciones entre los usuarios son más interactivas y además las empresas pueden adaptar sus mensajes publicitarios en función de las preferencias de cada consumidor. Y entre los retos destacan la necesidad de una red de seguridad digital más amplia que proteja a los usuarios de este espacio y además hay una falta de estabilidad y estándares que dificulta la planificación y ejecución de las campañas de marketing de las empresas. En este estudio se han analizado las estrategias que están llevando a cabo algunas empresas en el metaverso pero no ha sido un análisis exhaustivo de todas ya que muchas compañías tanto grandes como pequeñas ya están haciendo alguna incursión en este mundo virtual. Entre ellas están Meta, Gucci, Valenciaga y Nike destacando especialmente Utopion como primer metaverso español creado que ayuda a las empresas españolas a entrar en este espacio virtual. Además se ha realizado un estudio empírico que consta de un método cuantitativo a través de una encuesta contestada por una muestra poblacional de 152 personas aleatoria y de un método cualitativo que ha consistido en cuatro entrevistas personales hechas a seis expertos en esta materia de las empresas de Telefónica, Merth, Aesthetics, Nexus Estudios e Iberia. Como conclusión el metaverso es un fenómeno relativamente nuevo que está aún en sus inicios y que requiere más investigación para conseguir crear experiencias más inmersivas y naturales. Las empresas se encuentran en una fase de exploración de nuevas formas con las que aprovechar este mundo virtual para ofrecer a los clientes mejores experiencias a la hora de adquirir bienes o servicios. Existen muchas dudas y muchos retos que hay que superar pero lo que está claro es que al hablar del metaverso no sólo nos referimos al entretenimiento sino también a los negocios. Muchas gracias.